hola hola bienvenidos a audio en 2 hn les habla omar velásquez vamos que suene este es el episodio número 5 de la serie de 20 vídeos especializados en audio el día de hoy hablaremos sobre mixers de grabación el fin de hoy es aclarar todas tus dudas y desmentir algunos mitos en torno a la grabación con mixer o consola es acaso necesaria esta herramienta la respuesta categórica de un ingeniero de sonido depende de qué depende de su función ya sea grabar en multitrack en un estudio nos interesa grabar un manejo independiente de cada canal para ser convertido a digital en nuestra interfaz o bien sea una mixer que directamente nos entregue esta función si es análoga tendría que ser del tipo split o sea cada canal tiene su salida directa independiente si es digital puede ser una tarjeta adat o el puerto usb o fireware grabar la mezcla si tu interés es grabar solamente el main o salida estéreo y no cada canal de la consola lo que te conviene usar es del tipo de sonido en vivo los modelos varían y con esto las opciones disponibles para poder grabar una sola salida o múltiples gracias a los desea matrix y auxiliares te recomiendo que uses salidas balanceadas para evitar ruido en tus grabaciones aclaración no es necesario una mixer para grabar y si la usas tendría que ser de muy buena calidad en su preamplificadores y ecualización a modo de mejorar la señal y no de deteriorarla debido a componentes de mala calidad recomendación analiza tus prioridades y el uso que le darás a tu estudio invierte primero en una buena computadora si te lo permite tu presupuesto compra una mixer con interfaz incluida si no es así busca una interfaz con suficientes entradas que tenga su preamplificador gracias nos vemos en dos